me voy a parar fíjate que pensaba que era cuento tuyo es coca es coca es coca seguro que es coca es coca es coca es coca vivo eres tu mi amor vamos cuida Alan tienes que ayudar coca mi amor ven acá bebe ven acá preciosa pero me siento coca como llegaste tan lejos 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 como le cuento la historia de coca coca se perdió hace como un mes o sea menos o menos 22 días 22 24 días por ahí 22 24 estamos 27 24 días fue día 3 el día 3 coca estaba perdida y alguien se le encontró a 86 millas de aquí de la casa donde vivimos en un bosque o sea dio la casualidad la estaba manejando y la casualidad que coge y le da por mirar para afuera a veces mira para afuera y uno mira así y dio la casualidad que en el momento que miró vio algo en el piso o sea vio así como un perro en el piso un animal en el piso y él siempre que ve animales así en el piso y eso perdido en la carretera siempre los recoge y los lleva al shelter y esas cosas siempre hacemos eso y dio la casualidad de que o sea era coca o sea son cosas de verdad que yo me quedo así eso son cosas que uno no puede explicar en la vida cosas que son yo digo que son milagros que que o sea verdad yo no tengo explicación para eso eso fue un milagro porque 90 casi 90 millas de aquí 90 millas de aquí en un bosque que estaba fuera de la carretera y que Alan en ese momento miró o sea dio la casualidad también de que mirara y que coincidiera porque hay muchas carreteras o sea y que él fue a ir a trabajar hoy y que fue una casualidad literal fue una casualidad o sea imagínense esto qué coquita coquita ella estaba hasta flaquita y todo fíjate que yo le pregunté cómo tú reconociste porque hay muchos perros que son parecidos y como ella es blanca y o sea fue una cosa cuando yo la vi también dije claro es ella tiene muchos perros asustando perros está nerviosa mira está muy nerviosa se puede ser contenta esta tarde está loca pues ya la orina a la casa mami a la casa por eso pobrecita a mí me había un sentimiento así cuando la vi porque ella le preguntaba como tú vas a estar seguro que es ella o sea yo todavía dudaba en el peito no se le nombraba mucho exacto en el peito no se le nombraba mucho en el peito no se le nombraba mucho no tiene ciertos detalles en la cara que uno reconoce que es ella y también no sé es una conexión increíble que te mosa ella es preciosa y buena solamente no te escapes más no te escapes más ella rompió toda la cerca atrás para escaparse toda malcriada no lo vuelvas a hacer ojalá no lo hagan más y logré llevar el camión ahí en los carteles que tú darle para atrás hizo a veces eso tremendo tramo acordarme en el momento que la vi claro y ya se escondió se escondió se asustó claro y salió y salió ya salió salió no cuando mires no 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 sólo no 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 es no no es que todos los días caminar un poco pero yo no para la casa por esa carretera sin parar sales a bajar o sea nosotros nos encontramos a coca en el camino las recogimos igual que se está con nosotros porque igual la adoptamos porque la llevamos a los shelter y todo bueno estamos no estamos enseñando a Sofie y Angie la ayuda y Angie la ayuda vamos a hacer un videito a Angie pero Angie va a montar bicis pero Angie va a aprender a montar bicis ¿verdad Angie? y nena, ¿qué tú vas a hacer? bueno, primero broche de los cotos me va a hacer que se caiga hay que broche de los cotos dale, en un set primero para mí sí, déjame ayudar aquí a abrir la puerta dale, dale a los pesitos como te vas a hacer tú lo puedes aguantar a ver, tú lo puedes aguantar, dale Sofie, tú puedes yo la agarré, no te preocupes yo la agarré, no te preocupes ay Dios ay Dios Arlen, ayuda ahí a Sofie con la loma ay Dios, ay Dios siéntala ahí, siéntala siéntala, siéntala mami déjame ir con una liguita para el pelo de Antonella Angie a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver échala está loco por hacer eso a ver, está loco por hacer eso a ver, está loco por hacer eso es un muchacho mira, mira para acá Angie está aprendiendo a montar bicicleta ¿verdad mi amor? ve Nela que tú vas a recoger el pelo bien mi amor vamos si, vamos para allá, dale dale, vamos tú coge impulso tú puedes dale, mira la bicicleta eso, miren y ya está eso y Nela ay Nela que mi aparte va a ir por contra el carro dale, monta no lo quieres más y ahora Nela allí está allí está ven Nela, dale, monta a tu carro el gato amigo tuyo viene por ahí el gato mía y Jessica viene a competir por ahí ¡yeee! si uuuh ya, aprendí a montar bicicleta claro que tiene dos roditas al lado jajaja parece una enana jaja no ¡Gracias! Viste, se quedó para acá sola, vea, así como es. Mira, ya está sola. Ahora tienes que alastar, lo parezco mucho. ¡Aaah! ¡Pichica! ¡Aaah! 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 Muchos indios pasan acá. Mira, el príncipe se fue, aquí se fue. Eso fue la perra. Ya rompieron eso. Ya rompieron eso de nuevo. Mira, 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 como rompe todo eso. Mira, 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 mira. A ver, aguanta aquí. La sangre así con la boca. ¡Coca! ¡Aaah! 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 Le estamos dando una vueltecita a Nela, Nela. Por el lado acá que viene el correo. A ver si me trae un paquete hoy de maquillaje. ¡Eso, Nela! ¡Muy bien, Nela! ¡Muy bien! ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios mío! ¡No te creo! ¡Eso se pinta! ¡Se pone lindo! ¡Tú verás! ¡Ya se lo arregla para las dos! ¿Verdad? ¡Para cuando venga Sophie juegue también! ¿Qué va a hacer? ¿Va a botar eso? ¡No! Lo voy a pintar de blanco. Es que no me cabe en la casa. Y lo ensuciaron y eso. Entonces lo voy a hacer. Esto se pinta, pero ¿estas vestigas cómo se quita? ¿Con agua? Esto se va a poner. Si hace agua así con el estropajito se va cayendo. Es lo que yo te digo, porque si logras quitárselo sí, pero si está así. Porque estas creo que son esas pinturas niñas igual que se cae con agua. Eso se cae. Mucha, que tú verás, yo lo voy a poner lindo. Tú verás. Ale me compre una pintura blanca y yo lo arreglo. Tú verás. Entonces de ahí lo pongo. Esto se pinta de mono. Se le quita bien esto. Bueno, yo te creo lo así. A bien, métalo eso ahí. ¿Verdad? Echa la cuna. Y échala ahí, échala ahí. ¿Cómo no hace ese tema es el que se usa? Dale, dale. Ese fue el tema que me dijo Chamango aquel día que lo sube. Bueno, nos vamos a ir a comprar los muebles. Estamos en la familia Pirulí completica. Hola, familia. Familia Pirulí. ¿Qué? Hola. Hola. Aquí están todas las familias Pirulí. Hola, familia Pirulí. Y aquí Nela, aquí Nela. Y por aquí la familia Pirulí también. Hola. Hola. Y la otra familia Pirulí también. A ver, dale. ¿Qué cosa, Alan? ¿Qué tú dices? Está chiquitito esto por aguantarse. Mira. Está chiquitito esto por aguantarse. Mira. No, 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 no. Lo encontré aquel día que me lo dijiste. Yo lo busqué, oye. ¿Cómo no va a tener libre? Exacto. El JP fue y lo buscó. El JP fue y lo buscó. El JP. El JPado. No, no lo tiene. Fue extendible a pedirle. A ver, le gusta JPado.com. No, no, no. Ya que se siente extraño aquí sin poder aguantarse. Es que no, es que lo estaba mirando un video en YouTube. Y en ese momento el tipo dijo, no, aquí tiene la rabla. Le digo, oye, me la veo chica. Claro, le deben encargar un poquito más de espacio para el blog. Porque es internacional. Y si no nos van a entender. Es él. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dírala. Dírala de nuevo, Ale. Ay, Dios mío. ¿Cómo está tu inglés? Ale, ¿cómo está tu inglés 100%? 100% muy bueno. Ok, bueno, bueno. Él habla español. Él habla inglés. Yellow. Ahora voy a hacer una oración con yellow. Quiero whisky con yellow. Qué tupido. Y no lo que dice. Aquí estamos en Halloween. Oye, mis gatitas. Entra mucho. Yo voy a ponerle gasolina. ¿Cuánto vas a ponerle gasolina? Ale, que chela. Ale, estás haciendo un video, estoy hablando de mí, estás haciendo un like. Voy a expresar el mundo aquí. Arlen, ¿de cuánto vas a poner para gasolina? ¿Eh? Una moja. 5 pesos. 5 pesos. Ya para ganar la gasolina. Vamos a ir ahora a comprar muebles. Finalmente vamos a tener muebles. Ay, qué emoción. Pero mi cuñada ha sido la más afectada los días que va a mi casa a sentarse en la escalera. Ay, sí. Uff. Un dolor de la columbagia. Un dolor de la columbagia. Un dolor de la columbagia. Es que ahorita como ahora tenemos muebles, cuando ellos van a la casa no hay donde sentarse. Entonces, a veces nos ponemos en la cama y todo eso, pero a veces uno se aburre. Y queremos estar en la sala y todo. Y hay que sentarse en la escalera. Y de verdad que es un poco incómodo. Y entonces finalmente ya vamos a ir a mirar unos muebles. A ver si podemos ir a comprarlos. Y estamos ahorita en ese proceso. Estamos poniendo gasolina. Aquí está Arlen y Javier. Poniendo combustible. Arlen, ¿qué dice Arlen? ¿Bebé? ¿Bebé? Dice Arlen. ¿No? Pero ahora vamos a ir a comprar los muebles no me haya pena, pasen, pasen. Es un pan cambio! No es�ーiz ¿Estás contento con la compra? Sí, estás contento con la compra Nos ahorramos mil dólares en... ¿Cómo se llama? Velas Velas Furniture Sí, como hay muebles buenos aquí Y de los más bonitos Torre Eiffel Recomendado, recomendado Si quiere tener muebles, si quiere tener... Bueno, chicas, les cuento que Compramos esta mesa Obviamente no es esta, pero nos van a mandar la mesa para la casa mañana Está súper, súper bonita No pongo esta fombra con otro tipo de fombra Lo que tengo que comprar ahora Lo que tenemos que comprar Es bonito todo, de verdad que si tiene muebles muy lindos Ahora les voy a pasar un poquito para que vean Y sí, me encanta Estoy feliz Les voy a enseñar el mueble que me compré para que lo vean De verdad que si deben de venir aquí Si están aquí en Houston, se los recomiendo Esta cama, qué linda Este juego de cama está súper, súper lindo, chicas En serio, miren qué preciosos los detalles Y la calidad es muy, muy buena Los muebles son hechos aquí mismo en Houston O sea, que es de muy buena calidad No son muebles de, o sea, no puedo decir nada Pero ustedes saben que hay muebles que parecen muy bonitos Son de mala calidad Estos no, estos son hechos aquí en Houston Y se los recomiendo mis amores Mil por ciento Ahora mismo yo vine Y me recomendaron venir con Enrique Y gracias a mi coñada me dieron un gran porcentaje de descuento En todo lo que pedí Miren este juego de cama, qué lindo Me encanta, súper fino Miren los adornos, todo es muy bueno Cama, qué linda Yo estoy loca por comprarme un juego de cama así Con un poquito más Ustedes saben elaborado y eso Pero bueno, mientras tanto con la mía estoy muy contenta Pero me encanta, me encanta Si quieren comprar un juego de cama así Está muy, muy linda Favorita de las camas Miren qué linda Miren esto Esto me encantó Está muy lindo este juego Se los recomiendo muchísimo Esta lámpara me encantó también Este jueguito con las luces Este espejo está súper lindo Ah no, mi cama favorita fue esta Esta fue mi cama favorita Está pero preciosa Bueno, aquí estoy No fotos Ay, no fotos Esta también está muy bonita Oh my God Este espejo de aquí Me encantó Miren qué lindo Y ese Wow, esto está hermoso Esa cantidad de cosas bien bonitas No voy a necesitar nada De crédito Aquí con 90 payment options O sea, pueden venir Y sin crédito chicas Y sacar sus muebles Sin ningún problema ¡Mira allá arriba! ¡No! ¡Bájense! ¡Mira Nela se cae! ¡Ale Nela se cae! Bájate ahí Mira qué lindas las literas Están súper súper bonitas Las literas Esta rosadita Es una preciosura ¡Qué linda! ¡En la casa de la escuela! Qué lindas las literas Me encantaron Mira Nela ¡Nela no se quiere bajar! ¡Nela bájate! ¡Vájate! ¡Vájate ahí! ¡Ay, ay, ay! Sí, vamos Nela Nela se volvió a subir Miren si tienen niños Qué lindos Por si tienen varoncitos Miren esto Qué cosa tan bella Pa' tu mamá y tu hermano Cuando vayan a la casa Oh, sí, mira Con camas grandes Literas pero de camas grandes Pa' tu mamá y tu hermano Cuando vayan a la casa Dice ¡Hola! Nela que esto se va arriba De nuevo Otra vez Nela se volvió a subir ¡Yo me puse! Está nuestro querido ¡Yay! Con velas furnishing Y Nelita Dale, vamos pa' adentro Nela ¡Miren estos franceses! La familia Piruli La familia Piruli Pa' adentro Todo el mundo pa' adentro Vamos El envío de los muebles Es totalmente gratis Que es muy bueno A veces te cobran eso extra Y lo único que tienen que hacer Chicas y chicos También es decir Que vienen de parte de Yeka Muy importante Vengan de parte de Yeka Con Enrique Que eres el que les va a hacer Descuento por venir de mi parte Y también por También para que le den buen crédito O sea, por si no tienen buen crédito Los ayuden con el tema del crédito Entonces es muy importante Que vengan de parte mía ¡Jeje! Yo me puse seria Pero ya vamos a relajarnos Ahora vamos a ir a comer Que tengo tremenda hambre Y entonces ¡Ale! ¡Échala ahí! ¡A ver! ¡Échala! 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 Bueno, nada Venimos a comer ahora ¡Échala! 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 Están bailando conmigo Ninguno va a ver este tipo así ¡Échala! ¡Estás de madre! Todo el mundo aquí riendo Se está tan loca Bueno, tristemente Nos tenemos que ir Porque estábamos llenos Y tenemos que esperar Una hora Y una hora No vamos a esperar De comida Porque se nos desmaya Entonces vamos a buscar Otro restaurante Pero aquí se come súper rico Este es más papacito Este restaurante Y se come súper rico ¡Buenas! Sí, mami Aquí no hay espacio Vamos a buscar otro restaurante Está lleno No, hoy no No puedo caer triste Porque tengo más agua La familia Piruli Bueno, la familia Piruli Ahora mismo No pudo comer Los postres Se veían tan ricos Pero no Una hora es mucho tiempo La verdad que sí Las niñas se desesperan Y todo Entonces Mejor no Vamos a otro restaurante Bueno, venimos a otro papacito Que le quería enseñar Los postres Eso, Dios mío Que no le decía Lo que le estaba diciendo Tenemos 30 minutos Bueno, ya empezamos Con la dieta La dieta de comer Revención Está buena Hace que erita Igual me gusta mucho ¿Tienes hambre? Tienes hambre Tienes hambre No, no, no doy Tienes hambre Porque yo comiendo Así, ay, ay, ay Dije ¿Tienes hambre? Mucha Mucha hambre Tu sabes Un poquito ¿Cómo queríamos? Un poquito Un poquito Un poquito Marquetao, marquetao, ya quiero un trago, un trago que vi ahí, yo tengo que hacer cuenta de ir al revés Bueno, es para lo que pedimos ¿Por qué? Porque está sucio Este no lo se llama papasiro's plate o grill, papasiro's grill Está bien rico Nos trae todo un poco de camarones, carne, pollo y una salsa lo menos para compartir con Marle Dale, pon la papa Y todo el mundo pidió lo mismo Lo habíamos todo lo mismo, es que un plato súper rico de aquí Y para las niñas pedimos chicas, pollo y papas Y Nilo también que está comiéndolo, bebé Está rica ¿Cómo está? Está rico Venga, vamos a la tinta de comer A ver tu opinión A mí me encanta, yo me doy mucho este lugar Ella come mucho aquí en este lugar No te vas comiendo con la mano, con la mano ¿Y Nilo? Dale, ahora vamos a comer Bueno, me aprovecho, bye Amores, hasta el día de hoy finalizo el vlog Terminé con mucho, mucho dolor de la parte del vientre Me duele muchísimo, muchísimo, muchísimo Me siento súper mal Les mando un beso súper grande Parece que, no sé si fue la comida O no sé, que será que me siento súper mal ahorita Bueno, es que tengan feliz noche o feliz día Bye No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé